Muy bien chicos, hoy con otra onda, siempre la recibimos con ropa deportiva, hoy se ha venido de jeans y botitas, porque hoy no vamos a hablar, no vamos a tener tránsito. Hoy vamos a tener una conversación acerca de la meditación, los beneficios y algunos mitos que hay alrededor de la meditación que me parece importante que los podamos desterrar. Empezando por lo básico, ¿qué es la meditación? Para alguien que no tiene idea. Bueno, la meditación en primer lugar vamos a hablar que es un estado, es un estado de conciencia plena. Entonces, como definición, decimos que es un estado. De todos modos, existen ciertas herramientas que nos llevan a ese estado de meditación. Perfecto. Nosotros podemos abordar como una técnica o como una herramienta y a la vez como un estado. ¿Qué significa tener conciencia plena? Porque también queda como en un concepto un poco abstracto. ¿Es este mindfulness que vemos por todos lados? Mindfulness es una técnica específica de meditación. Lo que es estar en conciencia plena es estar habitando este momento, en este espacio, tratando de estar 100% conectada, conectada con lo que está pasando. Perfecto. Eso sería tener conciencia plena. Entonces, la meditación la abordamos desde ese lugar. Y después sí existen diferentes técnicas que nos ayudan a llegar a ese estado. Buenísimo. Como mindfulness, como visualizaciones, como mantras, como mandalas y mil más, ¿no? Hay un montón. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo se medita? Porque por ahí uno llega cansado de lo grueso y tengo ganas de meditar. Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Qué es lo que te voy a hacer? ¿Cómo empiezo? Bueno, está buenísimo que podamos hablar de esto porque también hay como todo un mundo alrededor de la meditación que para hacer meditación hay que irse, alejarse. Ir a la punta de un cerro. A la punta de un cerro, alejarse, dejar todo y no. La verdad es que se puede meditar en cualquier situación, desde la cola del banco hasta en la casa, hasta en una clase de yoga. En un momento tan caótico. Con tanto estímulo externo, claro. Exactamente. Qué difícil. Muy. Pero se puede, se puede. Lo importante es en ese momento tener la conciencia en la respiración y empezar a concentrarse con lo que le está pasando al cuerpo físico. Tratando de aislarse de estos ruidos externos para poder estar conectada con una misma o conectado con uno mismo. Ese es como el primer caminito para la meditación. Después sí existen espacios ideales para meditar, donde encontramos el silencio, por ahí una lucecita tenue, nos podemos poner una velita. Poco ruido exterior. Poco ruido, alguna musiquita suave que acompañe el momento. Pero lo importante y lo que me parece lindo que todos sepamos es que se puede meditar en cualquier lugar. Y eso es importante porque las situaciones de estrés en que estamos acostumbrados a vivir diariamente, nos llevan a pensar que no lo podemos hacer. Y la verdad es que sí se puede. Perfecto. Se puede meditar en todos lados. Y existen también las meditaciones guiadas, según he escuchado. Quizás a uno le cuesta mucho concentrarse y saber qué hacer en cada momento. Y existen diferentes profes que te van orientando a través de un audio. ¿Cómo es esto? Sí, en realidad las meditaciones vos las podés hacer sola, como una autopráctica, o bien podés hacer meditaciones guiadas. También eso va a depender de lo que a cada una le guste, a cada uno le guste y de la experiencia que tenga. Bien. Si sos principiante, yo te recomiendo, por supuesto, que arranques con una meditación guiada. Porque eso te va adentrando en este estado de conciencia y al estar escuchando a alguien que te va guiando, es como que resulta un poquito más fácil. Existen un montón de meditaciones guiadas, más cortitas, más largas. Ahora están muy de moda estas pausas activas que se conocen en los espacios laborales, donde por ahí vos estás trabajando, tenés un momento muy tenso. Cortás tres minutos, una pausa activa, que es una meditación corta, y volvés a tu espacio laboral renovado, con mucha más energía vital. ¿Y dónde las encontrás? Por ejemplo, ¿lo puedo buscar en YouTube, en Spotify? Mirá, podés encontrarlas en YouTube, en Spotify, en mi Instagram podés encontrar algunas. Genial. Y les tengo una novedad. A ver, a ver. Voy a dejar una meditación guiada en las redes de ustedes. ¡Eso me encantó! Para que todos los televidentes puedan acceder a una meditación corta, guiada, sencilla, y que la puedas poner en práctica en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Y qué? Sí, no, perdón. No se necesita experiencia previa, porque por ahí la gente dice, bueno, yo nunca he hecho, no sé ser, no sé concentrarme. ¿Cuáles serían estos primeros pasos para alguien que nunca ha ejercido esta práctica? No se necesita experiencia previa, pero sí es verdad que si nunca has practicado, por ahí te sientas un poco incómodo. Te va a resultar raro al principio. Te resulta raro, la mente aparece y pone algunas resistencias, te dispersás. Entonces, lo primero que hay que saber es que hay que cultivar la paciencia. Y saber que es una práctica que es muy beneficiosa, genera mucha satisfacción, pero que lleva su tiempo de práctica, justamente. Entonces, hay que abordarlo con paciencia. Eso te iba a preguntar sobre los beneficios. Los beneficios, yo soy una practicante de meditación de todos los días. O sea que para mí los beneficios son infinitos. Desde calmar la ansiedad, aprender a respirar, por ende después dormís mejor. Los ronquidos empiezan a desaparecer, les quiero contar. Qué bueno. Así que dormir solito, dormir acompañado o acompañada con práctica de meditación ayuda a calmar los ronquidos. Calmar la ansiedad. Conocerse a una misma, me parece re importante. Aumentar el sistema inmunológico. La meditación también está demostrado que nos pone como más contentos, más felices. Y eso hace que nuestro sistema inmunológico esté fortalecido. Y con todo lo que está sucediendo hoy en día, mientras más arriba tengamos nuestras defensas, sin dudas, mejor vamos a abordar toda esta situación que estamos atravesando. Así que los beneficios son infinitos. Yo de verdad considero que es una práctica accesible, que podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Que al principio puede costar, pero que después, una vez que la conocemos, la practicamos y la experimentamos, no la dejamos más. ¿Y cuánto es el mínimo en tiempo que se necesita para poder practicarlo? Porque a veces la gente dice, no tengo una hora, dos horas. ¿Alcanzan unos minutos, por ejemplo? Alcanzan unos minutos, pueden ser desde tres minutos, que son por ahí las más cortas, donde podés entrar en una práctica de meditación consciente hasta infinito. Podés estar una hora meditando, ¿no? Claro, según el tiempo que disponga. Pero está bueno eso, porque por ahí uno piensa, tengo una rutina súper atareada que llevo a los chicos a la escuela, que voy que le aloburo, pero vas a encontrar eso. Vas a encontrarlo. O sea, incluso hay muchas mamás que son alumnas mías, y digo mamás porque justo me coincide con que son las mamás, no los papás los que me consultan esto. Tienen cinco minutos y se van al baño. Y en el baño cierran la puerta, se ponen una meditación guiada así, de cinco minutos, que es lo que a lo mejor pueden despejarse, y ya encaran el día después desde otro lugar. Sí, de verdad que calma la ansiedad y te conecta con el espacio que estás viviendo. Entonces ya después todo empieza a verse desde otros ángulos. Está bueno. Es muy beneficioso. Seguramente los que nunca hayan meditado tienen muchas dudas en este momento. Bueno, la meditación guiada, voy a escuchar a una persona, ¿qué me va a decir esa persona? ¿Qué me va a ir indicando? Sí, en realidad la meditación guiada por lo general tiene un colchoncito de alguna música muy tenue que acompaña. Perfecto. Para ambientar. Para ambientar. Y sí, tenés una vocecita que te va hablando, que te va contando cómo ir entrando en esta práctica de meditación. Ahí también aparece la elección de uno, ¿no? Como depende cuál sea el tono de voz que a vos te agrada más o menos. Si te gustan las meditaciones en español, tienes que decir que es muy común encontrar en gallego. Una vez me pasó que me puse un podcast y me hablaba muy mexicano, muy ranchero. Entonces es que no me siento identificada. Claro, uno se queda enganchado en el tono de la voz. Sí, sí, y a veces pasa eso que lo sentís alejado, entonces no colabora. Claro, claro. Entonces hay que buscarlo bien. Hay que encontrar aquella voz que a uno lo lleve a este momento de relajación y de paz. Y como digo, hay muchas opciones, o sea que hay que buscar, pero está. Y si vas escuchando y te va guiando, primero cerrás los ojos, te conectás con tu cuerpo físico. ¿Eso conviene cerrar los ojos? Sí, al menos en mis prácticas personales lo que me ayuda un montón es cerrar los ojos porque te adentra en una mirada introspectiva. Como que empezás a estar más conectada con vos y eso ayuda un montón. Si estás con los ojos abiertos, el ruido y las distracciones del mundo exterior no colaboran mucho, sobre todo al principio. Dani, ¿y esta técnica de dónde viene? De algunas nos hace pensar quizás en culturas orientales, en el budismo. ¿Tiene como una historia? Sí, el origen de la meditación es un poco confuso en el sentido de que es milenario, como que tiene sus raíces hace muchísimos, muchísimos años y un poco está desde lo oriental, desde lo hindú, está un poco como la vertiente china, la vertiente hindú. Entonces hay como una mezcla ahí de orígenes como para estudiar. Pero, a ver, no es tan claro porque no hay un registro concreto. Así como escrito, digamos. Pero sí se sabe que sucede hace miles de años y que viene desde la misma cultura del budismo, desde el hinduismo y desde también un poco la cultura china también. Perfecto. Antes de cerrar, Dani, sé que querías mencionar algún sorteo. Ah, sí. Te voy a acordar. Gracias, Dani. Te voy a acordar. Tengo mensajitos del público. Ah, lo escuchamos también. Ah, el mensajito del público. Bueno, lo que quería contar es que en mis redes voy a estar haciendo un sorteo para que todas aquellas personas que quieran empezar a practicar estén atentas y atentos porque ahí vamos a poner algunas bases, vamos a sortear alguna ropita de yoga para que podamos después practicar los miércoles acá juntos. Me encantó. En ese Instagram que estamos viendo allí, Dani, un paréntesis BC. En un paréntesis BC y también lo voy a estar haciendo en Dani.colomer. En cualquiera de esos dos estén atentos porque en cualquiera de esos dos vamos a lanzar este sorteo. Impecable. Y ahora sí, los mensajitos, Walter. Uno de ellos dice, ¿se puede meditar con luz? Y el otro, ¿se puede hacer meditación grupal o debe hacerse de manera individual? Ay, qué bueno. Es interesante la pregunta. Me encantan. Sí, se puede hacer meditación con luz. De hecho, existen dos formas. Una más oscurita, donde la luz es más tenue y podés entrar en una relajación. Y otra que tiene que ver con la luz, incluso la luz natural o la luz de una velita, que es más activa, que son esas meditaciones que te preparan para abordar el día. Así que las dos posibilidades son viables. Y lo otro era, perdón, grupales o individuales. Lo que tienen las meditaciones grupales, que es maravilloso, es que la energía es colectiva y se potencia. Y realmente se eleva la vibración personal y se eleva la vibración del grupo entero. Entonces las dos son buenísimas, pero es verdad que cuando se medita de manera colectiva, uno siente como la vibración de todos los que estamos meditando a la par y se potencia muchísimo. Realmente se siente esa vibración que es muy poderosa. Así que, bienvenido si alguien puede meditar en grupo. Uno más dice, ¿cuánto tiempo es necesario meditar cada vez que lo haga para ver resultados? Los resultados los vas a ver en el mismísimo momento en el que empezás a meditar, porque los resultados aparecen ahí mismo. Porque como te decía, es un estado de conciencia plena, entonces en el mismo momento ya estás generando beneficios. Conforme pase el tiempo y mientras más largas sean tus meditaciones, o mientras más generes una conducta de hacerlo todos los días, los beneficios van a ser obviamente mucho mayores. Pero de a poquito, empezá de a poco, un poquito cada día, y ahí vas a ir generando cada vez más beneficios y la satisfacción de estar conectada o conectado con vos. Bueno, perfecto, me encantó. Bueno, Dani, te agradecemos muchísimo. La verdad que los televidentes estuvieron ahí. Sí, están esperando, sí, muy atentos. Y recuerden, pueden pasar por sus redes sociales, ahí están viendo el arroba en pantalla, un paréntesis, bc, y además en nuestro Instagram, mejor de manana, ok, así nos vas a encontrar. Dani nos va a dejar una meditación guiada, para que agarres un ratito en tu casa, te coloques los auriculares, y puedas adentrarte y relajar un poquito, desconectar. Y para que ustedes también lo hagan, obviamente. Obvio, lo vamos a hacer. Bien, termina el programa grupal también para contar.